Ya está todo. Asiye, ¿qué pasa? Nos lo pidió el señor Miran. Quería que la habitación de Umut estuviera como tú querías. ¿Cómo? Sé que no te gustaba y preferías que estuviera a tu gusto. Pero eres tan buena que no fuiste capaz de cambiarla. Así que lo hice yo. ¿Quiénes son? Son obreros de nuestra fábrica. Están aquí para ayudar. ¿Y los conoces bien? Los conozco bien, mi ángel. ¿Qué pasa? ¿Por qué preguntas? Porque han entrado en nuestra casa, Miran. Hay un niño en casa. ¿Sí? Bueno, vale. Antes tengo que hacer algo. Iré luego. Vale. Dios, protégelo, por favor. No nos lo arrebates. Así está bien. ¿Podemos hablar? Miran, no quiero sospechar de todos. Pero... Pero... Tranquila. No dirás que estoy exagerando. ¿Cómo iba a decirlo? ¿Eh? Con las cosas que nos han pasado los últimos días. Perdimos a nuestro padre. Solo con eso... ...bastaba para quedarnos sin aliento. Y luego... ...nos pusieron a prueba con él. Pero te lo prometo. Nadie podrá volver a quitártelo nunca más. Tú y mi hijo... ...siempre estaréis a salvo, ¿me oyes? No os quitaré los ojos de encima a ninguno. Lo sé, yo también lo creo. Pero no lo raptaron en la calle. Se lo llevaron... ...directamente de su habitación. Eso es lo peor. Es cierto. Y me indigna el mero hecho de que sucediera. Pero no cometeré el mismo error. No os dejaré nunca más indefensos. Lo sé. Confío en ti. Pero no puedo evitarlo ni olvidarlo, Miran. Nos marcharemos. Cogemos al niño y nos vamos. ¿Qué dices? ¿Y a dónde iremos? A empezar una nueva vida. En un lugar donde no nos conozcan. ¿Cómo vamos a irnos? ¿Cómo? Como hicieron a Saat y Gonul. También podemos. Reyyan. Eres la niña de mis ojos. Empezaremos a vivir de nuevo. Donde seas feliz. Cogeremos a nuestro hijo y nos iremos. Cogeremos a irnos y dejarlos a todos atrás. Podemos realizarlos. Allá donde quiera que vayamos. No quiero irme. Esta es nuestra casa. Le pusimos el nombre de nuestro hijo. Sé que seremos muy felices aquí. Aquí viví el embarazo. Aquí viví mis preocupaciones, mis miedos, mi felicidad. Esta casa tiene la voz de mi padre. Mi hijo crecerá aquí. Correrá en este patio. Su voz se unirá a la voz de su abuelo. Nos quedamos. Nos quedamos. Ángel mío. Eres una mujer fuerte. Una superviviente que sabe lo que quiere. Nunca. 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 Nunca dejas de asombrarme. Y nunca dejas de enamorarme. E igual que nuestro amor venció al destino. Sé que lo volveremos a conseguir. Nos libraremos de tu miedo. Y conseguiremos que nuestra vida vuelva a la normalidad. ¡Suscríbete al canal!